Había un hombre casado que, como algunos que nunca están satisfechos con lo que tienen, no se conformaba con su esposa y deseaba a mujeres ajenas, buscando placeres en lugares inmorales y sucios, llenándose de impurezas. Una noche, salió de su casa y fue a la de otra mujer, dejando de lado lo permitido y cayendo en lo prohibido. Después de ese placer, llegó el castigo, que es como la consecuencia de la culpa, que se debe pagar aunque no se quiera. Regresó a su casa en el momento en que su esposa estaba en la ventana y cuando ella vio que su esposo tenía el rostro transformado en el de un animal feroz, gritó de terror. A sus gritos acudieron los familiares y al ver al hombre, ya no como una persona racional, sino como una criatura monstruosa, todos huyeron asustados. Afligido, el hombre levantó los ojos al cielo como un abucodonosor en la Biblia y Dios le dio claridad para que entendiera su situación. Pasó la noche llorando, arrepentido de su pecado. Al amanecer, decidió ir al templo. En el camino se encontró con unas vacas que, al verlo, comenzaron a huir y a mugir, asustadas por aquella apariencia monstruosa. San Juan Crisóstomo dijo que es peor que el hombre sea comparado con las bestias que el hecho de ser bestia por naturaleza, porque el animal nace así, pero el hombre se convierte en bestia por sus acciones. Con ese aspecto aterrador, llegó a la iglesia justo cuando el sacerdote estaba en la puerta. Al verlo, el cura, lleno de miedo, cerró las puertas. El pecador golpeó la puerta, diciendo que quería confesarse. Al hacerlo, confesó su pecado entre muchas lágrimas. Al terminar la confesión, su rostro volvió a ser el mismo de antes, desapareciendo el horrible aspecto de bestia.